Hola amigos espero que se encuentren súper bien hoy vamos a preparar una receta sumamente sencilla de hecho me estaban pidiendo ya bastante me sugirieron bastantes para hacer esta receta vamos a hacer carapulcra con sopa seca en este caso aquí tengo la papa seca hay dos tipos de papa en la que utilizo es la papa seca amarilla aproximadamente aquí tengo 250 gramos aproximadamente alcanza aquí como para cuatro o cinco personas esto va a aumentar en volumen y cuando compren la papa de esta manera papa seca lo que recomiendo si es lavarle tres veces para quitarle toda la tierra o toda la impureza que pueda tener una vez que hayamos lavado tres veces esto lo vamos a dejar remojando con agua de un día para otro el motivo por qué lo remojamos la papa es que la papa seca en sí es una papa deshidratada esto necesita hidratarse con agua para que se cocine más rápido y en caso lo cocinaríamos así directo tal cual lo compramos de hecho demoraría demasiado en cocinarse voy a remojarlo con agua de caño en este caso voy a remojarlo yo con agua caliente también es una buena opción esto ayuda a que la papa se ablande más rápido y también bote ese olor fuerte que tiene y esto lo vamos a dejar remojando de un día para otro y bueno amigos ahora sí vamos a comenzar a hacer la carapulcra y la sopa seca por aquí tengo la papa que hidratamos el día anterior como pueden ver ha duplicado el tamaño está más blandito de hecho esto lo vamos a enjuagar muy bien y lo vamos a dejar escurriendo en un colador vamos a comenzar primero haciendo la carapulcra vamos a utilizar aquí tengo carne cerdo aproximadamente medio kilo por aquí tengo la gallina que esto vamos a utilizar para hacer la sopa seca o también puedes utilizar pollo ya es a gusto de cada uno o incluso puedes hacer para la carapulcra chancho y gallina también sale muy bueno para el aderezo vamos a utilizar este es ají mirasol el ají mirasol procede prácticamente del ají amarillo pero seco esto lo compré ya molido más fácil lo puedes comprar también de esta manera y también vamos a utilizar ají panca o ají especial como algunos lo conocen esto lo vamos a poner en una olla a zancochar lo vamos a cambiar el agua dos veces lo hervimos aproximadamente durante 10 a 15 minutos el ají especial lo vamos a utilizar para hacer la carapulcra y también vamos a utilizar para hacer la sopa seca estoy sanguichando aproximadamente entre 6 a 7 unidades de ají especial luego de ese procedimiento vamos a comenzar a licuar es sumamente sencillo le pasamos colador y ya está listo ya tenemos el ají especial para preparar bueno vamos a comenzar a hacer la carapulcra de cerdo voy a utilizar panceta vamos a comenzar a cortar en trozos pequeños esto vamos a agregarle solo con sal y pimienta por este lado tengo la cacerola donde vamos a hacer la carapulcra ya está un poquito caliente vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a comenzar a sellar nuestro carne de cerdo esto lo vamos a hacer aproximadamente 2 a 3 minutos por lado hasta que esté un punto bien dorado y mientras la carne se vaya sellando vamos a hacer adrezo para nuestra carapulcra y también vamos a hacer adrezo para la sopa seca en este caso voy a utilizar 3 cebollas esto vamos a cortar en corte de bruno una vez que esté bien doradito en este punto vamos a comenzar a retirar toda la carne del cerdo en esta misma olla donde sellamos nuestro carne de cerdo vamos a agregar un poquito más de aceite si en caso le falta acá mismo vamos a comenzar a hacer nuestro adrezo para la carapulcra le voy a agregar solo la mitad de la cebolla que picamos voy a ponerle casi media cucharadita de comino pimienta esto vamos a comenzar a dorar aproximadamente 3 a 4 minutos hasta que comience a caramelizar la cebolla para seguir agregando el resto de los ingredientes en este punto le voy a agregar una cucharada y media de ajos ajos en pasta ajos picados el que tengas en casa voy a ponerle también ají mirasol aproximadamente le voy a poner entre 4 cucharadas ají especial esto si le voy a poner un poquito más 5 cucharadas ya que queremos la carapulcra que salga un poquito medio rojizo el color esto lo vamos a cocinar aproximadamente 4 minutos más para luego agregar nuestra papa seca la carapulcra hidratada en este caso en este punto vamos a agregar nuestra papa seca ya esto lo lavamos ya previamente vamos a agregarle agua yo le voy a agregar aproximadamente casi dos tazas y media recuerda que esto le vas a agregar más porque la papa seca absorbe demasiada agua en el proceso vamos a estar agregando de poquito en poquito vamos a ponerle también sal para que vaya tomando sabor y vamos a regresar nuestra carne sellada en este caso el cerdo voy a ponerle aproximadamente entre tres o cuatro ramitas pequeñas de canela esto da excelente sabor para la carapulcra por aquí tengo aproximadamente 50 gramos de manín entero si deseas puedes comprar también maní molido también venden de esa forma esto lo vamos a tostar muy bien el sartén aproximadamente por un minuto para que comience a botar todo su aroma una vez bien tostado esto lo vamos a vaciar en un vaso de licuadora lo vamos a llevar a licuar con un poquito de agua para licuar más rápido una vez esté licuado nuestro maní vamos a agregar en la carapulcra vamos a rescatarlo todo con un poquito de agua esto lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar aproximadamente 25 minutos a media hora siempre revisando y también hay que agregarle agua de poco en poco si en caso se te seca demasiado rápido ahora sí mientras la carapulcra se vaya cocinando vamos a hacer nuestra sopa seca acá tenemos cinco presas de gallina ya está completamente limpio vamos a hacer el mismo procedimiento casi como la carapulcra vamos a comenzar a condimentar esto vamos a ponerle sal pimienta vamos a mezclarlo muy bien por este lado tengo una cacerola ya ya lo calenté previamente aquí vamos a preparar nuestra sopa seca vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a comenzar a sellar nuestra gallina de igual manera como el cerdo la gallina de igual manera lo vamos a sellar durante dos a tres minutos hasta que esté un punto bien doradito una vez esté bien doradita lo vamos a comenzar a retirar nuestra gallina vamos a ponerlo en un recipiente en esta misma cacerola donde sellamos nuestra gallina vamos a comenzar a hacer nuestro adrezo si en caso le falta un poquito de aceite vamos a agregarle un poquito más le ponemos pimienta esto lo vamos a caramelizar aproximadamente dos minutos para agregar el resto de los ingredientes y mientras el adrezo se vaya cocinando a fuego lento vamos a comenzar a deshojar albahaca vamos a utilizar para la sopa seca vamos a utilizar también perejil que es casi como un puñadito y vamos a utilizar también un tallito de apio esto vamos a comenzar a deshojarlo todo en un recipiente vamos a utilizar sólo las hojas de la de la albahaca de igual manera el perejil en este mismo recipiente vamos a comenzar también a deshojar nuestro perejil ya que esto lo vamos a llevar a licuar todo junto vamos a ponerle también el tallito de apio esto vamos a cortar en trozos grandes esto lo vamos a lavar muy bien en este punto cuando está doradito nuestra cebolla voy a agregarle una cucharadita y media casi de ajos en pasta ajos picados ajos en polvo el que tengas en casa voy a ponerle también una cucharadita y media de ají especial ya que la sopa seca no es un color verde es un color así medio verde oscuro verde militar por eso bueno ponerle el ají especial para conseguir ese color esto lo vamos a cocinar dos minutitos más ahora si una licuadora vamos a comenzar agregando nuestra hierba que deshojamos en este caso es la albahaca el perejil y también el apio vamos a licuarlo con un poquito de agua si tienes fondo de pollo también le puedes poner es buena opción aproximadamente le puse media taza de agua esto lo vamos a llevar a licuar ahora en este punto vamos a agregar nuestro licuado vamos a agregar nuestra gallina de que cocinamos voy a preparar medio kilo de fideo de tallarines le voy a agregar si en esta parte si hay que hacer exacto le voy a agregar cuatro tazas de agua vamos a comenzar a sazonarle vamos a agregarle un poquito de sal para que vaya tomando sabor nuestra gallina esto lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar aproximadamente media hora ya que la gallina es un poquito dura la carne si en caso es pollo lo cocina por 20 minutos nada más luego vamos a comenzar agregando nuestra pasta así que lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar durante 30 minutos la cara pulcreas y siempre cada 10 minutos hay que estar moviendo constantemente porque esto es posible que se te queme la parte de la base y si en caso se está secando le vamos a agregar un poquito de agua o si tienes fondo de pollo también es buena opción la gallina en este punto viviendo casi a 30 minutos un poquito más y ya está completamente bien cocido lo que vamos a hacer ahorita es retirar en un recipiente para poder cocinar nuestra pasta o también lo puedes cocinar junto con la carne en este caso yo lo voy a retirar vamos a retirar también un poquito de salsa para mantenerlo hidratado la carne en este punto vamos a agregar nuestro pasta o nuestro espagueti yo le voy a agregar medio kilo de espagueti voy a cortar en dos para que se cocine de manera más parejo para que baje más rápido esto va a comenzar a bajar esto lo vamos a cocinar a fuego mínimo como si estuvieras graneando arroz automáticamente la pasta va a absorber todo la salsa que tiene no tienes que colarle ni agregarle más líquido esto vamos a mover unos dos minutitos para que la pasta no se no se pegue lo vamos a cocinar durante 10 minutos o 8 minutos que te va a demorar cocinarse la pasta en el proceso hay que moverle como cuatro veces para que la pasta no se pegue le puse aceituna unas 7 o 8 unidades de aceituna también le vamos a poner unos unos 50 o 20 gramos de pasas esto vamos a estar moviendo cada dos minutos aproximado para que la pasta no se te pegue vamos a cocinar a fuego mínimo para acompañar en la carapulcra vamos a hacer un estilo pico de gallo una sarsita a base de tomate cebolla limón vamos a ponerle ají limo y culantro normalmente lo acompañan con yuca pero en este caso le voy a acompañar con una salsa así para que sea refrescante la carapulcra vamos a comenzar a picar nuestra cebolla esto vamos a picar en corte cuadradito o bruno a lo vamos a poner directo en un recipiente vamos a picar también nuestro tomate de igual manera en cuadradito esto de acá no lo botes también rescata lo todo lo que tiene el borde aquí tengo culantro y ya está completamente limpio le voy a picar todo el tallo que soporta bastante aroma vamos a picar ají limo voy a cortar tres unidades de limón vamos a comenzar a sazonar le vamos a poner un poquito de sal pimienta y vamos a exprimir nuestro limón vamos a mezclarlo esto muy bien en este punto la carapulcra ya va cocinando 25 minutos a media hora de hecho ya está cocido por completo antes de retirarlo vamos a agregarle chocolate en este caso tengo aquí chocolate amargo le voy a agregar ese trocito esto lo vamos a cocinar un minutito más ahora si nuestra carapulcra ya está completamente bien cocido esto lo vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar reposar y bueno en este punto ya está completamente bien cocido nuestra pasta también la carne y como pueden ver la pasta está totalmente jugosa ahora sí vamos a comenzar a servir nuestro carapulcra con sopa seca en un ladito vamos a poner nuestra pasta vamos a poner nuestra carapulcra una presa de gallina una presa de cerdo le ponemos mariconada para lo que están pidiendo me deciden por qué no le ponen la mariconada ahora le pongo algo así que le ponemos su salsa y bueno amigos ahora sí vamos a comenzar a probar nuestro plato lo tengo por aquí realmente se ve muy bueno porque cocinando obviamente estoy probando este realmente está muy bueno provechito realmente está muy bueno muy rico súper cremoso la pasta tampoco no está demasiado seco está cremoso más la carapulcra y la salsa chloya espero que lo puedan preparar también en casa ya sabes cualquier cosa déjenme saber en los comentarios que otra receta también les gustaría que cocinemos déjenmelo saber abajo en los comentarios como siempre amigos gracias por ver nuestro vídeo espero que les haya gustado la receta sumamente fácil y muy sencillo de hacer en casa ya sabes que si no estás suscrito al canal te puedes suscribir es totalmente gratis activa la campanita para notificarte cada vez que subamos un vídeo nuevo cuídense y nos vemos en unos días con un vídeo nuevo chau fan